AppHype es un creador de aplicaciones avanzado que permite realizar aplicaciones móviles dinámicas sin la necesidad de escribir una sola línea de código. Simplemente arrastre y suelte elementos, edite y tendrá una aplicación móvil en minutos. Crea un nuevo proyecto y comienza a crear tus aplicaciones de una manera fácil y sencilla. Puedes visitar nuestra comunidad de AppFive en donde podrás encontrar gran variedad de información para complementar tu conocimiento. Además, puedes explayar tus dudas y entre todos te daremos una respuesta. Conoce nuestro equipo de partners y experts que te ayudará en el desarrollo, modificación y asesoramiento de tus aplicaciones. Visita nuestro Marketplace en donde podrás encontrar nuestras plantillas Premium. Te pueden ayudar hasta en el 90% del desarrollo de tus aplicaciones. Conoce también nuestro contenido demo y nuestros casos de éxito. ¿Piensas ingresar un servicio extra a tu aplicación? Solo integra el API del servicio que requieres y listo, ya podrás hacer uso de ellos. Podrás crear y trabajar en más de un proyecto. Cada proyecto contiene su propia base de datos de prueba que se liga directamente con las aplicaciones dentro del proyecto, creando así un sistema único de aplicaciones. Al ingresar a un proyecto podrás visualizar las aplicaciones pertenecientes al mismo. Visualiza el nombre de tu proyecto y el plan en el que te encuentras actualmente. Si deseas adquirir un plan Starter, Premium o Unlimited para comenzar a contar con sus beneficios, ingresa en la etiqueta de tu plan actual y adquiere tu membresía. No te pierdas los increíbles beneficios que cada plan tiene para ti. Ingresa a tu aplicación y comienza a desarrollar tus aplicaciones y plasmar todas tus ideas en ellas. Podrás visualizar en miniatura todas las pantallas que vas creando conforme desarrollas tus aplicaciones. Agregan nuevas pantallas a tu aplicación. Puedes elegir entre agregar una pantalla en blanco para crear tus propios diseños o te puedes ayudar con los templates ya creados por usuarios y por el equipo de AppFive. Solo arrastra el control o componente deseado a tus pantallas y de una forma sencilla quedará integrado, sin agregar nada extra como líneas de código. Cambia los estilos del componente para darle un diseño propio a cada componente. Por ejemplo, puedes elegir el color que más te agrade o se apegue a tu diseño inicial. Selecciona las opciones de data para acceder a propiedades avanzadas de cada control. Por ejemplo, cambiar el nombre del control para identificarlo de una manera más fácil cuando requieras usarlo en otros procesos. Selecciona el apartado de funciones para comenzar a darle vida a tus aplicaciones y puedan tener respuesta a las acciones de interacción con el usuario. Selecciona uno o más eventos del control que tienes seleccionado en la pantalla de edición. Cada uno de los controles cuenta con eventos distintos por los que no encontrarás los mismos en todos. Una vez asignado el evento que den paso a accionar las funciones, puedes formar la lógica necesaria para que las pantallas o controles se comporten como deseas. Las funciones se encuentran categorizadas dependiendo del objetivo que tienen en su funcionalidad. Haremos un ejemplo sencillo. La transición de una página a otra. Solo selecciona la función Replace Screen dentro de la categoría de Navigation. Selecciona la página a la que deseas pasar. Si quieres que la página de destino retorne a la página de origen, basta con seleccionarla. Selecciona el componente que le vas a integrar la acción. Repite el mismo proceso que la página anterior. Elige la página a la que quieras navegar y listo. Así de fácil ya creaste la transición entre dos pantallas. ¿Dónde puedo visualizar lo que acabo de hacer? Es muy fácil. Solo descarga la aplicación Active Previewer disponible para Android. Solo accede al link o escanea el código QR para descargarla directamente en tu dispositivo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas a alguien para que desarrolle tus aplicaciones por ti? ¿Necesitas algo para avanzar más rápido en tus aplicaciones? No te preocupes. Accede de forma pronta a la comunidad para resolver las dudas que tienes. Comunícate con algunos de nuestros partners o experts para que desarrollen tus aplicaciones por ti. O adquiere una plantilla Premium, ahora mismo para ahorrar en tiempo y trabajo. Comienza a generar tus ganancias lo más pronto posible. ¿Ya quieres compilar tus aplicaciones o recibir ayuda de soporte técnico? No hay problema. Adquiere tu plan para recibir los increíbles beneficios del plan que elijas. Y recuerda adquirir tu plan para recibir ayuda de soporte técnico para el desarrollo de tus aplicaciones y comenzar a compilarlas para hacer pruebas en distintos dispositivos. El mejor día para comenzar a emprender es hoy mismo. No pierdas tu oportunidad. En AppFib estamos contigo en todo momento para el desarrollo de tus aplicaciones. Bienvenido, nuevo AppFib.